Música Muy buenas a todos, aquí seguimos jugando a las de Hubon Earth, un día más Novedades, pues, las mínimas, prácticamente nada Voy a entrar ya directamente aquí a zona 2 de madera Y vamos a ir con este equipamiento, solamente voy a llevar aquí la macheta realmente Esto lo llevo para comentar, pero no va a durar nada Espero quedar más de para aguantar Vamos a entrar y voy a hacer de mientras aquí los saludos Saludos para Ezequiel, 00Martínez, Harry Craft, Enrique Díaz Padrón Haseu Zumaki, Francisco Bianco, Diego Molina, David Lobeira, Avocraft High Definition Goldi PR, Gamer Play, Elka Blarar y Mesa, Asesino Gamer y Alf Leitas Un saludo para todos y también para todos los que estáis mirando Y, uy, que me voy Vamos allá, vamos a comenzar entonces Ya viene un zombie por ahí todo corriendo Vemos que el equipamiento está ya medio destrozado, ya está, adiós alarma Que poco ha durado Equipamos Comida tengo de sobras, no debería de tener problemas Vamos a ir usando esto también Eso, no lo necesito para nada Cuerdas, tengo más que de sobra en el almacén Lo bueno de ahora con la macheta ya caen rápido Pero eso mismo en la otra arma era muy, muy malo Prácticamente era como los puños Simplemente le da un puntito más o un puntito más de daño Y pega más rápido Bastante mal A ver, creándote este La mejor para mí, como dije una vez Sigue siendo la katana Pero también es bastante difícil la conseguir Ya que No la podemos crear Veamos por aquí Ruedas tengo de sobra Comida me la llevo Esto lo necesito El resto no lo quiero para nada en principio Vemos ahí Tenemos otra cajita ahí arriba Pero primero vamos a liquidar a los dos zombies que tenemos por aquí abajo Otra cajita más allá a la izquierda Tiramos para el de abajo Ahí viene alguien Otro zombie Voy a tener que ir haciendo limpieza Aquí tengo que llevarme las semillas también Quiero coger las linternitas El agua por aquí Esto también lo necesito Que es bastante complicado de encontrar Ruedas tengo de sobra Pero también son difíciles de encontrar Dentro de lo que hay Estas que se usarán para el todoterreno Imagino Vamos a ir a un espido aquí Rueda de camión Rueda para montar un camión zombie Pero si me dedico a coger todo Dentro de poco ya tengo el inventario lleno Es lo que no me gusta nada Acabamos de llegar Y a poco más ya tenemos que marchar de aquí Y aún queda este de aquí por abrir Espérate Acaba con este Pasca y pasa Fuera Arriogemos aquí Esto Tornillitos Este otro Y ya Vamos a ir a hacer un poquito de limpieza por aquí arriba Que vemos que hay un montón de zombies Cuerdas Nada De experiencia falta bastante para subir este nivel Telitas Cuerdas Las vamos a dejar aquí Así ya hacemos un huequito más Interna Pásate para ahí Y he trazado a mí más Por este otro lado Ahí viene algo Espérate Viene con arma muy mala No tenemos problema A pesar de que Se me ha roto aquí El equipamiento De lujo Viene prácticamente entero A ver los pantalóncetes También bien Zapatitos La gorra Que bueno Más o menos Pico Es mejor el de él Y macheta no tenemos Así que te vienes conmigo El resto queda ahí Vamos Aparece bien Y queda aquí A la derecha Y ya ponemos aquí automático Para que vaya recolectando Esto lo voy a usar Así hago otro hueco Las fresillas Me las voy a llevar Para producir alcohol Tenía unas cuantas Que a mí me habían sobrado Y el resto se queda aquí tal cual Necesito las semillas Necesito las telitas estas Y voy a tener que crear también Otra macheta más Así que Vete creándome allá Bien Y queda este huequito Para otra tonada más de madera Ahora lo dejamos aquí automático Un ratillo Y quería también En la base Ir haciendo cosillas Por ejemplo A ver dónde está Lámpara no la tengo hecha Eso tampoco Eso por el momento no se puede Está en arte del clan Pero si podríamos Clarar la lamparita Para que alarme un poco La planta Vemos los materiales Que nos pide Bien semillitas La lámpara Creo que ya hasta la puedo crear Una mesa También se puede crear Y el sofá La silla está Nada por el momento No podemos creer Estos materiales Luego vemos aquí Los baúles Estos más grandes A ver si los desbloquean Y no sé quién me dijo De mochilas con más espacio Pero tenemos aquí Esta mochila táctica Por el momento No especifica lo que tiene Imagino que será una mochila Que nos dará más huequitos Lo que pasa es que Claro por el momento Tampoco la podemos crear Y el amigo tiene sed Usa uno de estos Inventario Se están empezando a acabar Ya los huequitos Y la casa Yo que tengo en la base Pero al final voy a tener Que ampliarla Eso que es bastante grande Pero creo que aún así Necesito muchos más baúles Para ir almacenando Más materiales Sobre todo Para cuando pongan El tema de multijugador Va a haber que tener Ya muchos materiales Preparados Para ir construyendo todo Sobre todo ya vemos aquí Vamos a ver la antena Por ejemplo Mientras el amigo Sigue ahí recogiendo Todo automático Espera que me están pegando No pasa nada Vamos aquí a curarnos Un poquito Usame unos pocos De estos que hay muchas vallas Por ahí pendientes De recolectar Y quería ver La antena ¿Dónde está la antena? La antena del clan Ahí está Los materiales que pide Y luego no sabemos Aparte Si una vez que la creemos Nos pedirá más materiales Como hacen con la moto Y los vehículos todos O simplemente se creará ya Este está muerto Espérate a ver que tiene Mira Anda que Recogemos Comida Un, dos, tres Algo más útil Zapatitos Nada Son mejores los que tenemos Nosotros A ver Los pantalones También más de lo mismo Y por aquí Pues no nos sirve nada más Ya A ver el pico Creo que tiene un pelín Mejor No De hecho es un pelín peor Si La macheta es un pelín Ahí estamos Fuera Automático No hay suficiente Espadio para la fibra Ahí viene otra zombi Todo corriendo Ya está Coja las semillitas Espérate Lobo No me ha dado lo que quería Quería más telitas de estas Vamos Como en poquitas telitas Y poco puede quedar ya por limpiar en este mapa También he de decir que He visto un vídeo De un brasileño Que ha conseguido matar al Al mercader Con un truco bastante interesante El amigo entraba Le pegaba dos golpes Salía del mapa Volvía a entrar al mapa Le pegaba otros dos golpes Sigue bajando de a dos de la vida A dos de la vida A dos de la vida Hasta que Acaba muriendo Pero No da nada No dropea nada Lo único que hizo fue Gastar un montón de armas Para poder acabar con él Bueno Vamos a la base En una hora Bien llegan los zombies Corremos Y recordemos Para crear la plantita Por ejemplo Necesito las semillas No las puedo usar Botellitas de agua Las conseguimos rápido Y maderos Luego La lamparita Los metales Esto lo tengo todo en la base No hay problema Simplemente Este de aquí Para no Para no sembrar Las Las semillas Más que nada Entramos Vamos a ir primeramente A la Te voy a dejar aquí Los materiales Estos Para ir haciendo espacios Cada vez van faltando menos A ver si consigo Por lo menos Tener todos estos Cuando esté ya la actualización Ya lista Tener esto completado Que solamente falte Esta piececita Pero Va a ser un poco complicado Sobre todo Vemos ahí los piezas de motor 39, 200 Aún falta Bastantes Esta tampoco va muy allá Mejorando poco a poco Pero falta Como dijimos Bastante Nos vamos de aquí Vamos a ir creando Estoy por hacer otra sala más Ahora que tenemos Maderos suficientes Vamos a hacer aquí No sé si ponerla Por este lado Este le voy a poner aquí Una pared otra vez En el medio Por si acaso Alguien se le va a entrar Cuantas más paredes Tengamos puestas En la casa Mejor Así es más difícil Que nos roben cosillas Así que Quiero poner Otra entrada más Ahí detrás Vamos a hacer Un segundo Una segunda casita Por aquí A ver hasta donde Podemos ponerla Ahí se van los maderos De paseo todos No, vente Para abajo Para abajo Tenemos que dejar Un huequito ahí Para pasar tal Con lo cual Aquí máximo Aquí máximo No Para abajo Estoy simplemente Marcando el terreno Donde voy a hacer El resto de la casa Y creo que hasta Me pasé Un pelín Es igual Tiramos ahora Así aquí Para abajo Que queda un poco saliente Tampoco pasa nada Esta casa No me dejaban Tirar más para aquí Porque está el vehículo Este Seguramente sea por eso De hecho No sé si aquí Podremos crear A ver Si quiero crear aquí Si, si me deja Aquí ya no Como dije Donde está el cochecito Nos cubre todo esto Ahí no podemos crear nada Va a ver Que otra vez A por más madera Esto Va a volar Vamos a ver Primero Tengo que hacer aquí Todo el suelo Por suerte Es madera básica Se hace Se hace bastante rápido Vemos ahí Hasta llego Hasta llego Luego ya conseguimos Madera Y acabamos de Completar la otra zona Que es lo que me interesa Porque ahora Vamos a ver Quería escoger Vale Vamos a crear La plantita La plantita va Para el otro lado Maderos y una de agua Con lo cual Vamos a beber Usamos Y ahora No sé si tengo Maderos creados Tengo que ver Aquí hay uno Y por aquí Tenemos dos más Aprendemos Creamos la plantita En principio La plantita va a estar En este otro lado Inventario Construimos Vamos a dejarla aquí En esta otra zona No sé Fijo donde ponerla Casi mejor En el lado de aquí Se puede remover Contra la pared Mejor Ahí estamos No creo que sirva Para nada Pero Ahí se queda Adorno Vemos ahí Aparece una cosa rara Vemos ahí Un cuadrado Naranjita Aquí tenemos La casita Siguiente construcción ¿Cuál de la casa Nos quedaba? La lámpara Vamos a por los metales Vamos a recoger Todo primero A ver si tengo También suficientes Metales Aquí tenemos uno Hacía falta también Telitas de estas Aquí hay un montón De ellas ¿Qué más? ¿Qué más? Metales Aquí no hay más Necesitamos también Cables Ahí tengo más semillas Voy ahora para afuera Un momento A plantarlas Está bien Vamos a coger Por aquí Ponemos esto Y tengo que sacar Aquí el alcohol Este A ver Vamos a ir Vaciando un poquito El inventario El amigo tiene hambre Esto ya los puedes usar Ya no tienes hambre Ya no tienes hambre Ya tenemos un huequito más He querido dejar Las linternas Que no sé Donde las tengo metidas Ruedas Esto Tú te vas a venir conmigo Me lo vas a cambiar Aquí por la ruedita Y eso es Que de esos Los tengo almacenados En otro sitio Si no recuerdo mal Mira aquí hay otra rueda más Tengo ruedas Por todos los lados Ahí tenemos 20 chismes de alcohol De hecho voy a coger ya Estos de aquí Y los voy a poner aquí En el otro lado Para que eso vaya creando Ahí se vienen Chips Vale Están llenos Ahí tenemos la otra linterna Tenemos tres Juntamos una Hace falta un montón de ellas Estas no dan para nada Y aquí están Las cámaras de fotos ¿Qué más hace falta? Tres cables Voy a ver primero Si tengo suficientes metales Tenemos tres Necesitaríamos otros tres más Nueve Si hay Hay más que de sobra Y ahora la cinta Ahí tengo las armas Un montón de ellas Vemos ahí la katana Daño 35 Velocidad de ataque 1 con 3 Daño 30 Es un poco mejor que La macheta El machete Aquí tenemos la cintita Y ahora sí Podemos crear Una lámpara Se ha añadido La lámpara de piel Lo mismo para este lado Vamos al inventario Vamos a construir Ahí no En el mismo sitio Que esta No la podemos poner Pues Aquí quería poner la mesa En este espacito De aquí Si vamos a poner la mesa Casi mejor Ahí la lamparita Venga Otro huequito más amarillo Otro cuadrado más amarillo Vamos poco a poco Nos falta solamente La mesa esta Y el sofá Que pide para la mesa Tablones Puntas A ver si tengo tablones Espérate Primero veinteme Este de aquí Aquí no hay nada Creo que no No tengo tablones El resto Quedan para después Salvo que Que pides tú Más tablones No El resto Quedan pendientes De construirse Esto es para afuera Esto es para afuera Vamos a poner A hacer piedrecillas Eso sí Esto para aquí Esto hay que guardarlo La comida para arriba Esto para arriba Por ahí para abajo Esto es para plantar Esto es para el otro lado Y esto todo es para guardar Por aquí Movemos El amigo se pasa Todo el día Con hambre Y aquí vamos A ir guardando Los material Ctes estos Estos Hierbitas Titas Y estos otros Son para este lado De aquí Estelas Y un madero También voy a crear Otro almacencillo Más en este espacio De aquí Nos vamos Voy a tener que darle de comer Al amigo Sí Mira Ya se está No Me están pegando Sí Mira Pulsame esto Coger todo Y lo que pasa es que ahora Tengo que volver A poner otra vez A poner aquí No Es el de al lado Tampoco El otro Ahí estamos Guardamos aquí Los restos estos Y vamos a ir a por más maderos A seguir Creando la casa Ampliándola Aunque ni siquiera he acabado aquí Con todo esto Todavía está pendiente La duchita Sigo sin ducharme Por el momento Continúo Sin ducharme Llevo ya un día entero Vamos a ir Por aquí están las zanahorias Necesitamos también maderos Como mira Tiene de sobra No la vamos a coger Queda ahí Por aquí Tenemos esto Que cree un poquito más Y ahora vamos a ir Sembrando Este está al tope No pasa nada Dejamos ahí Estas zanahorias No las vamos a coger de momento Hasta que coja lo que tenemos aquí Y aquí ponemos otros cuatro más Tenemos zanahorias ahí a patadas Las dejamos de reserva también Por si morimos Y lo que sea Nos quedamos sin comida Vamos a ir Recogemos Y regresamos otra vez Para maderos dos No sé si le di al que es Sí Correr También aquí todavía tengo esto pendiente Tres de agua Cerramos esto Y ahí entramos Lo malo No he cogido un arma Me he olvidado de coger el arma No voy a volver Evidentemente Y esta está medio Medio cascada A ver si hay suerte Y conseguimos Alguna ermita Por aquí Hay demasiados juntos Vale Si les conseguimos Dar por detrás Ahorramos un buen Estos mueren rápido Vamos a ir recogiendo todo Después ya haré limpieza Simplemente para hacerlo Lo más rápido Mata al zombie Que tienes ahí delante Ahí abajo Hay un grandote De ese sí que me tengo Que liquidar ya Antes de abrir el Cofrecito Ahí viene algo Vale Otro de estos verdes El arma ya está Medio destrozada Este sí que engancha Está medio por detrás Vamos a ir a por el de arriba Luego tenemos otro más Aquí abajo Lo dicho A ver si hay suerte Y sacamos un arma de aquí Si no Como vengan a atacarme Van a fastidiar el tema Este conmigo Y este conmigo Más agua Mira que por botellas de agua Salen de todos los lados Vamos a coger también Las cintas instalantes Porque las estoy empezando A consumir demasiado Y también creo que Vamos a necesitar Más de estos Tendremos que guardarlos En la base Lo que pasa es que Quiero llevar también maderos Entonces A ver cómo hacemos Después ya iremos Haciendo huequitos Es todo tan necesario Que al final Acabas por no coger nada Una cosilla de aquí Otra cosilla de otro lado Llegas y marchas Un relojete Ahí te queda También deberíamos almacenar Por lo menos 20 Wifi Amigo mira Ya olemos mal Cuando olemos mal Te sale aquí La señal esta De wifi De que atraemos A los zombies Interesante Pues aparentemente Es lo único que hace También Atraemos A un número mayor De zombies Esos que te vienen A atacar aquí Que salen de la nada Vale al final El otro lado arriba Creo que ni lo abrí Se me fue Vamos a ver Oh si lo abrí Si si que lo abrí Que tonte estoy Mira Un armita Y con toda la vida Bien esniquelada Bueno Lobito Fuera de aquí Usamos Usamos Cogemos Eso está Mira Ahí viene alguien más Cuando sale aquí La señal de wifi Es que nos va a venir Un zombie A atacarnos Por el mal olor En principio Ahí se ha ido No ha aparecido nadie Que raro Ahí se rompió el arma Cogemos todo Equipamos No tiene mucha vida El amigo En breve Tengo que ir curándolo Que tenemos por aquí Para curar La comida esta O las otras De las zanahorias Tú que te van Porreando por ahí Vasca Ahí viene alguien Pérate Aléjate A ver que es lo que viene Por ahí Un zombie Lo malo de este arma Es que es un poquito Lenta pegando Otro más Por aquí abajo Automático La arma de este Es peor que la mía Vasca Ya estás fuera A ver que teme tienes Amigo Esto lo quiero Este lo quiero Camisita Esta ya prácticamente Destrozada Zapatitos Y ahora Maderos Esto no Alguien me está pegando Tengo que curarme Otra vez Úsamelo Coge todo Esto ya está Por usar esta comida En vez de usar la otra Para hacer espacios Esto Y esto me lo tiras ¿Va a ahorrar cuánto falta Para subir de nivel? Aún falta la mitad Por aquí ¿Qué más me puede recoger? Las hierbitas Las cuerdas No las quiero Te las puedes quedar tú Esto te vienes conmigo Casi que ya los llevamos Vente Y ahí se queda la cosa Con el arma este Ya nos da más que de sobra Para aguantar en este mapa No Cuerdas no quiero Un grandote Vale automático Y otro más Vamos a ir curándonos Con estos dos de aquí Ahí hacemos otro huequito No nos han dropeado nada Esto fuera Ya tenemos aquí Para llevarnos unos cuantos maderos Sí, déjamelo ahí Así ya Que dejamos los dos huecos Por lo menos Reservados para coger maderos Y a ver Esta creo que no la vi No, esta está sin abrir A ver que nos tiene que guardar Espérate que viene alguien a atacar Usamos Cogemos todo Una pistolita Más comida Este me lo vas a usar ya aquí directamente Este los quiero Y ¿Qué cojones? Vale Un tío con un martillito automático Está muerto Igualmente vamos a curarnos un poquito ¿Y tú qué tienes encima? Mira Un montón de comida Un montón de carnes Conmigo Martillo destrozado Gorrita Entera prácticamente Esto lo quiero Más maderos Reservamos otro poquito más Necesitamos una tanda de piedra Eso mínimo Y hierbitas Espérate Tasca, tasca Y tasca Vamos a acabar con los dos Que están ahí arriba Y ponemos al amigo Ya en modo automático No, dos no Hay unos cuantos más Primero quiero hacer limpieza Antes de poner en modo automático Si viene uno para atacar No pasa nada El problema es que se pone a mover Y se mete en medio de esos tres Por encima Viene otro dos más Entonces estamos muertos El tabaco También tengo tres en la base Pero por lo menos No sirve para nada No se más valiente Se podrá fumar Ahí hay cinco Por encima Límpiame guay Falta mucho para subir de nivel Ahora subimos Ya se nota que subimos Bastante más lentos Vemos como hemos matado Un montón de ellos Y casi ni nos movemos Ya empieza a costar Subir de nivel Estos están ya afuera Y con la comida de este Mira, este lo usamos Eso lo cogemos El otro lobito Exactamente lo mismo Más telitas Cuerdas no las quiero Y ahora sí Automático Más o menos Ya hemos dejado La zona despejada Nuestros zapatos están medio rotos Vale, ya me están aquí atacando Uff Pues con el bates ¿Qué tienes tú? Botas Un poquito mejor son Pero tampoco Vale Camisita Corrita Es igual que la mía El bate Te lo vas a quedar tú Me parece a mí El resto Recogemos aquí todo Esta vez no nos llevamos semillas Ya las llevaremos en otro momento Vamos a seguir aquí limpiando Herramienta rota Con lo cual Espérate Está quieto Que creo que me está ocupando El espacio con semillas Sabía yo Y vamos a crear pues Otro machete Ya puedes seguir aquí cogiendo Madreos Una pena el bate No tener huequito para ponerlo Pero salvo que este arma se rompa No lo vamos a coger Tenemos que estar atentos Por si se decida venir otro Están viniendo demasiados A atacarnos en este mapa Igual es por no ducharnos Sin embargo cuando Se activa la señal de mal olor Sale aquí arriba Supongo que cuanto más tiempo pase Sin ducharnos Más se activará Voy a seguir sin ducharlo A ver qué tal mañana Ahora está apareciendo así De vez en cuando Igual mañana la tenemos activa Todo el tiempo No hay suficiente espacio Madreosa nos queda Para coger un poquito más Y ahí viene algo Otro más Mira Vale Esta es fuera El arma está medio destrozada Vamos a hacer otra vez aquí Cambio de equipamiento Zapatitos Bien No Este era mejor Macheta Pico Es igual que el nuestro El resto Recogemos aquí lo que se puede usar Y proseguimos Lo que sí que Me ha gastado Un montón de comida En este mapita No pasa nada Porque tengo un montón más En En la base Pero No sé si usar estos maderos Para acabar de construir La casa que estoy haciendo Por fuera O usarla para los recursos Que así mejor voy a usar Estos maderos Para poner a crear Recursos Porque ya vimos que no tengo maderos Ni tampoco tengo ahí Metales procesados Con lo cual Creo que Es más necesario Eso que acabar la casita Por fuera Luego volvemos otra vez Aquí a maderos Y luego ya sí Continuamos creando la casa Tu inventario está lleno Se ha acabado Pues nos vamos No sé si esta bolsita Le he dado Sí No voy a beber la cerveza Evidentemente Las experiencias Que tuve con ella Son malas Evento Mostramos Dónde estás Muy lejos 48 de energía Correr No sé si Cuánto pedirá Desde aquí Allí Creo que va a ser Más de 20 Creo que va a ser Bastante Más de 20 Entramos Vamos ya ATV Tres más Por aquí Otros dos Este ya casi está Por aquí Nos aprovecha Nada más Vamos Para afuera Queda todo esto aquí Por cerrar Y a ver Ahora aquí Y quería ver también Si esto sirve para algo Yo creo que No sirve absolutamente Para nada Simplemente es para adornar Estas pedazas son únicas Y exclusivamente Para adornar Ahí se quedan También el cable Por ahí es vuelto El caballito Por el momento Vemos aparte que no sale aquí Para coger el caballito Por el momento Ni siquiera nos deja Hacerle nada Está bien Está disponible eso Vamos a poner aquí Más telas ¿Cuántas son? Ocho Pues tenemos que llevarnos esto Por aquí Te lo que me vienes Te pongo Hay maderos Para que me crees Más comida Ya cogemos aquí Veinte zanahorias Y ahí las ponemos Me llevo también Esas tres zanahorias Conmigo Ya las consumiremos No traje semillas Esta vez Así que nos vamos Ya para adentro Por aquí Tampoco tengo nada Pero por aquí sí Trece más Sigue creando Maderos por aquí Por aquí Piedrecillas Unas poquitas más Por aquí No tengo Esos los quiero guardar Esos los quiero guardar Y aquí te voy a poner A que crees Un poco más De maderos Por aquí nada Este va aquí arriba Este es aquí Este es para aquí abajo Y ahora hay que ir almacenando Aquí solamente voy a guardar Objetos únicos Ya vemos que aquí no se pueden Ponerlos encima de otros Este está hasta el tope Y a ver Por aquí Ahí estamos Ahí nos ponemos Más hierbitas Piedrecillas Este va para otro lado Cerramos Tú por aquí No Tenemos espacio Así que te vienes Para la otra de aquí abajo Vale No sé si guardar la pistola Es que no me gusta la pistola Contra los zombies Casi prefiero dejar esto aquí Y llevar un machetito Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Sí Nos vamos 21 de energía Mostrar Y tenemos la caravana Vamos Ya que estamos Vamos a darle Una visitilla a la caravana Espérate Da tiempo Sí Vamos a ir primero A la caravana Luego lo dejo Caminando al otro lado Vamos a coger Los materiales Los materiales Para la caravana Pues para la caravana No tengo más de los procesados No Es perder el tiempo No tengo suficientes materiales Si tuviera suficientes Sí iría Pero no tengo más de los procesados No llego a 20 Entonces Si me los pide Sería un viaje perdido Vamos a ir directamente aquí En lo malo 24 Vamos a ir caminando No falta mucho Con lo cual son 2 o 3 minutos Ya baja aquí Y ya Ahora le damos al espir Y a ver que sale de ahí Vale Ya le podemos dar aquí al espir Ahí vamos entonces Y a ver que conseguimos sacar de aquí Aparte de que puedo coger bastantes maderos Que de zombies Fuera tú Eso es Todo es fuera de un golpecillo Ahí se me va el ciervo Que tienes tu telitas Conmigo Acábe también con el ciervito Este que tenemos aquí Coge todo Toma automático Usamos y Usar, usar Y usar Que tienes tú Cuartas No las quiero de momento Las telas Y ahora a ver Que tenemos por aquí A ver que arma nos regala Carmita me das Un machete Dos motores Realmente todo útil Muy bien Todo muy útil Ha estado bien el viaje Viejas aprovechado Y ahora Automático Para que empiece a recoger Todos los recursos Que se encuentren en este mapa Vamos a limpiarlo Y a ver si se decide Venir algún bot Por aquí a atacarnos Con algo Con algunos Materialcillos decentes Y nos vamos Todavía mejor De vuelta Para la base Ahí viene un zombie A cámara lenta De estos malillos También estoy con el equipamiento Básico del todo El único tal es el Gorro Protección 4 Protección 3 Protección 3 Y Glocidad de movimiento 41 Otra zambi de estos Flojitos Este no está flojo Pero nada importante Yo sigo esperando Por algún bot No Ahí no Al aquí Cógemelo Automático Bueno Tabaco Sobra Ya lo quitamos Aquí Y así cogemos Por lo menos Dos boquitos de maderos Que nos vienen Muy bien Y voy a tener que crear Ahora Otra macheta Ahí por ahí Otro zombie suelto Eh Piedras No Bueno No sé si dejar tres Me interesa más Que me cojas Más maderos Esto fuera Borrármelo Sí Me interesan mucho Más los maderos Que las piedras Actualmente Acaba con él Armas rotan Por encima Equipamos La que nos acaban de dar Que también está rotita Y hacemos Más huecos Telitas Vamos a matar Aquí ahora El ciervito Usamos Cogemos Y automático Poco puede quedar Ya por aquí Por limpiar Ahí viene algo Ahí estamos Este me gusta más Nos curamos ¿Qué tienes tú? No necesito tubo de escape Tengo patadas El arma está ya prácticamente Destrozada Tampoco me gusta nada El pico es mejor Que el mío Cógeme aquí Lo que puedas Piedras no Las quiero Pero También Creo que poco más Vamos a sacar de aquí Así que lo voy dejando Dos maderos más Pero como dije Si veo que hay muchos tronquitos Por ahí Si hay muchas Más Lo dudo Ahí hay otro más Serían seis De madera Siete De madera Parece que por arriba Todavía queda algo Pues sí Vamos a deshacernos De las piedras Hay mucho tronco Todavía por ahí Suelto Que se puede aprovechar Fresitas Tenemos bastantes Al final En el caso Coge otra Otra tandada Más de maderos A los diez procesados Que me vienen De lujazo Y ya vemos Lo que decía yo Ahora para subir de nivel Ya empieza a costar Y bastante Antes con un mapa Más o menos Subías un nivel Ahora llevamos tres Y no llevamos Ni la mitad Y se acabó Se acabó Nos vamos Regresamos Para la base De vuelta Para aquí No podemos correr Caminando Y en principio Pues nada más Nos vemos Chavales